Buenas tardes, soy Alicia Bosch y estoy muy contenta de que estén aquí. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes e importantes para la educación. La presentación se llama importancia del bien escribir en la escuela primaria, un aspecto al que se le ha dejado de dar la atención debida cuando es una situación medular de la educación. Aunque tú no lo creas que tus alumnos escriban con letra elegible y buena ortografía, es posible poniendo en práctica un método eficaz. ¿Por qué la ortografía o la expresión escrita tiene que estar basada en un método? Porque la ortografía, el lenguaje, el español es tan pero tan amplio que si no dosificamos las actividades de manera que podamos abarcar la mayor parte de las situaciones que se pueden prestar a error ortográfico, pues estamos dando palos de ciego por aquí y por allá. Enseñar a tus alumnos a mejorar su expresión escrita es fácil cuando sabes cómo utilizar las herramientas adecuadas. Hablo de expresión escrita en un concepto amplio, en una visión amplia que implica, para empezar, la legibilidad de la escritura. Es importante que nuestros alumnos escriban con letra lo más legible posible, pero también que esto sea con buena ortografía. Tan inconveniente va a ser que escriban con una letra legible y mala ortografía como que tenga buena ortografía pero su letra no se entienda. Además de estos dos aspectos, hay que cuidar el enriquecimiento del vocabulario, que es importante tanto para la comprensión lectora como para la redacción. Entonces son diferentes aspectos que están involucrados en la mejora de la expresión escrita. Ahora, hay maestros en los talleres presenciales o en diferentes eventos en los que he participado como ponente. Muchos maestros me dicen, quieren que yo tenga buena ortografía, pero a mí quien me enseñó, ¿cuáles son los aspectos en los que yo debo poner mayor atención para mejorar mi expresión escrita? Concretamente, mi ortografía. Son tres los aspectos principales, pasos infalibles que cualquier persona y más un maestro debe cuidar para poder mejorar su ortografía. El primero de ellos es consultar el diccionario y páginas confiables. Esto siempre se ha dicho, hay, tienes duda en una palabra, consulta el diccionario. Pero ahora ya hay herramientas tecnológicas que hacen de esto una experiencia mucho más enriquecedora y vamos a desglosar estos aspectos más adelante. Una cosa, la consulta del diccionario. Hay muchas palabras que podemos consultar en el diccionario, pero algunas que no vienen, que no quiere decir que no existan. Lo relativo a esas palabras que no vienen en el diccionario o algunas situaciones relacionadas con el lenguaje que no vienen en el diccionario, podemos consultarlas por internet. Ahora ya todo se puede consultar por internet, pero hay que tener cuidado en que la forma como se investigue y las páginas que nos arrojen las respuestas y en las cuales basemos nuestros planteamientos sean páginas confiables. El segundo paso es dominar las reglas ortográficas sin variables. A algunas personas la ortografía les parece demasiado tediosa, aburrida o complicada. Lo que yo he hecho con el método es hacer una ortografía ágil, enfocada a lo que es realmente importante aprender en ortografía hoy en día. Un primer aspecto de esto es dominar las reglas ortográficas sin variables. Porque hay algunas reglas que son un tanto complicadas de entender por algunos términos lingüísticos que son complicados o que hay que analizar con mucho detalle y a veces nos dan esas reglas, pero nos dicen, esta es la regla, pero tiene estas 50 excepciones. Y ya uno se queda ahí medio atribulado. ¿Qué me aprendo? ¿La regla complicada que no entendí o las 50 excepciones? Mejor después veo qué hago con la ortografía. Ese tipo de reglas o las palabras que están inscritas en ese tipo de reglas se pueden estudiar de otra manera, pero hay reglas invariables, reglas ortográficas invariables que no tienen excepciones, que son en las que debemos enfocar principalmente nuestra atención. Por eso el segundo paso es dominar las reglas ortográficas invariables. Ya me referiré más adelante a cuáles son estas. El tercer paso es escribir con atención a los detalles. Hay muchos errores ortográficos que tienen que ver con una coma de más o de menos, una tilde de más o de menos, una letra por otra, pequeños detalles en los que si no nos fijamos en estos nos pueden generar, cometer un error ortográfico. Vamos a hablar también de cuáles son estos detalles. Parece un tema demasiado amplio, demasiado complicado, pero tú puedes lograr la mejora continua de la expresión escrita de tus alumnos ágilmente, sin dolor ni frustración. Si tienes ya organizado en un método todo aquello que ellos deben saber, que tú por supuesto como maestro complementarás de acuerdo con tus necesidades, pero este método ha sido probado. Es un método que está basado en el vocabulario mínimo que los alumnos deben dominar en cada grado para ir evolucionando en primer grado desde que empiezan a escribir, ir aumentando y repasando conocimientos hasta llegar a sexto con el vocabulario, con el dominio del vocabulario y la ortografía necesarios para presentar con éxito los exámenes de admisión a la secundaria. Como esto estaba ordenado, ya sistematizado, probado, esto se puede hacer ágilmente. Sin dolor ni frustración. Ahora, si tenemos también un método eficaz para enfocarnos en esto, vamos a ahorrar mucho tiempo. Nosotros los maestros estamos sujetos a una agenda muy apretada, tenemos que hacer planeaciones, un montón de actividades, tanto académicas como administrativas, que a veces limitan nuestros tiempos. Y qué mejor que si presentamos lo necesario en un método, en cuadernos de trabajo ágiles, eficaces, amigables, que podemos dosificar, trabajando con ellos dos o tres veces por semana, media hora, 40 minutos, vamos a lograr, además de cumplir con todas las actividades que tienen estos cuadernos, lograr que los alumnos enriquezcan cada vez más su vocabulario, que estén más seguros en el manejo de su ortografía y que tengan una letra más legible, lo cual va a ser benéfico en todas sus materias y a nosotros también nos va a acabar ahorrando más tiempo porque entenderemos mejor lo que escriben y todo estará mejor estructurado. Y bueno, me voy a referir otra vez a este punto porque esto es algo que a los maestros con los que he interactuado les angustia. Y me han dicho textualmente esto, a mí me piden que tenga buena ortografía, pero a mí, ¿quién me enseñó? Cuando daba los talleres presenciales de tres horas, que espero que pronto ya los volvamos a tener, en un taller de tres horas los maestros me decían, es que yo en mi formación docente, mi formación normalista, no aprendí ni el 30% de lo que usted nos enseñó en el taller. ¿Por qué es esto? Porque como se ha dejado de atender a la ortografía, se ha como pensado que es algo que todos debemos traer ya por osmosis, no sé de qué manera, debemos nacer con ello. Se hacen a veces pinceladas por aquí, por acá, pero pues eso no es suficiente porque el tema del lenguaje es muy vasto, como ya dije. Entonces, también con este método tenemos la solución para que tú te sientas seguro o segura en la aplicación del método con tus alumnos. Ahora, si tú tienes mala ortografía, quiero que sepas que esto en la actualidad es una situación un tanto generalizada. No tienes que sentirte mal porque la contaminación visual a la que estamos expuestos hace necesario para todos, sea lo que nos dediquemos, incluso yo que me dedico de tiempo completo a la ortografía, a veces tengo dudas. Y se hace necesario esto, de conocer lo que es realmente importante aprender en ortografía hoy. Conocer, ya sea porque tengo que aprender cosas que no sabía, porque tengo que reaprender cosas que aprendí mal, algunas pocas cosas que han cambiado de un tiempo para acá, o situaciones en las que hay que poner más atención, porque esta contaminación visual a la que estamos expuestos, al chatear en los dispositivos electrónicos o al ver infinidad de anuncios o páginas de internet mal escritas, se van quedando en nuestra memoria y nos van creando confusión. Por eso es necesario para todos hacer un repaso de muchas situaciones o reaprender algunas cosas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una conversación en la cual en el primer enunciado se incurre en un error que es de primero de primaria, ¿verdad? Porque aquí dice esto. ¿Y tomas? No, yo no tomo. No, que si tomas vino. No me gusta el vino, contesta la otra persona. No, que si llego tomas. No, no tomaré aunque llegues. Y la otra persona dice, ah, olvídalo. ¿Por qué? Porque la persona no entendió lo que estaba preguntando, porque aquí estamos viendo con dos palabras de algunos signos cómo no es lo mismo decir y tomas del verbo tomar, eso es lo que se lee aquí, porque para que se lea así como un hombre propio debe estar escrito con mayúscula, que decíamos, estos son situaciones de primaria, que a veces se olvidan al estar chateando. Como que se asume que la otra persona nos debe entender y no. Aquí dice, y tomas, está preguntando que si la persona toma. Falta aquí el signo de interrogación de apertura, tiene muchos errores esto, pero aquí el meollo del asunto es que no se entendió el mensaje porque las primeras dos palabras están mal escritas. Diferente hubiera sido si la persona hubiera escrito tomas con mayúscula y con la tilde. No es lo mismo pronunciar tomas, que no tiene la tilde, que pronunciar tomas, que sí la tiene y está con mayúscula. Así se hubiera leído. Y tomas, y entonces la persona hubiera entendido que estaba preguntando por tomas, no que estaba preguntando si bebe. Además de la contaminación visual que a veces se observa al chatear, hay mucha contaminación visual en las redes, en el internet. Aquí, por ejemplo, es como juego donde preguntan ¿a qué celebridad te pareces? Y escriben pareces con S cuando va con C. Entonces, todo eso se nos va quedando grabado y va haciendo, contribuye negativamente a nuestro bien escribir. Van juntando faltas ortográficas que se nos van quedando grabadas y que nosotros podemos, si no hacemos una lectura reflexiva, replicar y seguir cometiendo estos errores. Ahora, hay otros inconvenientes, además de esto, de la contaminación visual que se tiene al chatear o al ver páginas de internet o anuncios mal escritos. Aquí le llamé mal escrito por aquí y por allá. Vemos aquí dos etiquetas de yogur. La palabra yogur está castellanizada así, como suena. Pero aquí vemos que en este envase está yogur con T y una H intermedia. En este otro dice yogur también con T y con H intermedia. Nada más que aquí tiene una O. Cada vez leemos menos en papel y escribimos poco a mano. Esto también afecta a la ortografía. Por eso el método, los cuadernos de trabajo tienen que ver con seguir leyendo en papel y escribiendo a mano. Estamos más enfocados en leer en dispositivos, tanto grandes y niños como adultos, niños, jóvenes y adultos, leer en dispositivos y teclear olvidando. Bueno, esto de las cuestiones tecnológicas también ha traído inconvenientes como el copia y pega de internet para algunos alumnos. En estos momentos, en internet podemos encontrar información de cualquier tema. Y un alumno puede copiar y pegar, hacer una bonita portada, entregar el trabajo sin haber leído y sin tener idea del tema. Algunas escuelas hemos optado entonces por pedir que nuestros alumnos elaboren los temas ya no en computadora, sino en mapas mentales como este, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópicos, cartulinas de exposición, donde la legibilidad de la escritura vuelve a tomar importancia. También se olvida esto de que debemos entrenar nuestra mano para escribir con letra legible. Esto lo vamos a tener nosotros que manifestar cuando ya el alumno termine sus estudios y busque trabajo, ¿qué va a tener que hacer? Llenar a mano una solicitud de empleo donde la legibilidad de su escritura, la ortografía, el orden de sus ideas, una redacción congruente, van a ser en su favor o en su contra, si es que no las tiene. Entonces, estos son aspectos que debemos seguir cuidando, no importa que tengamos acceso a otras herramientas tecnológicas. Ya vimos ahorita que se corta la conexión y no podemos estar nosotros atados nada más a dispositivos tecnológicos. Ahora, muchas veces se dice que para mejorar la ortografía ya basta leer. Con que tú leas y tengas el hábito de leer y tal, ya con eso vas a tener buena ortografía. Y esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque lo mejor es esto, leer en papel. Leer en papel, no digo que se deje de leer en dispositivos, pero debemos tener el hábito de leer en papel porque la coordinación ojo hacia las letras, la coordinación ojo-mano al escribir, todo esto hace un reforzamiento de las peculiares ortográficas, de la retención en la memoria de las peculiares ortográficas de las palabras. Lo primero que tiene que hacer un alumno que ya se recibe, va a buscar trabajo, es llenar una solicitud de empleo. Y ya íbamos en esta parte de si es cierto que leer contribuye a mejorar la ortografía. Sí, pero leer en papel para que nuestro cerebro retenga las peculiares ortográficas, por supuesto, si leemos cosas bien escritas. Y también si hacemos una lectura reflexiva, porque podemos pasar y pasar hojas, pero si no estamos reflexionando en lo que leemos, eso tampoco nos va a ayudar a la ortografía. Vamos a hacer un ejercicio de lectura reflexiva. A las tres primeras personas que den las respuestas correctas a las preguntas que voy a ir haciendo, si me escriben a mi correo electrónico, que al final va a estar ahí, y la dirección, les voy a enviar unos regalos útiles por correo electrónico. Las preguntas tienen que ser respondidas rápidamente porque se trata de esto, de leer, ver la diferencia entre una lectura reflexiva con calma a leer así atropelladamente sin fijarnos. La primera pregunta es, ¿es posible que un hombre se case con la hermana de su viuda? Tres segundos para contestar. Aquí en esta pregunta, a veces hay quien se mete en cuestiones morales, de que no, que como, que son familiares, cuando la respuesta correcta es no. No es posible que un hombre se case con la hermana de su viuda. ¿Por qué? Porque está muerto. Siguiente pregunta, si hay tres manzanas y tomas dos, ¿cuántas manzanas tienes? Las tres primeras personas que respondan, cualquiera que sea su respuesta, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas porque el chiste es participar, van a tener ese premio. Aquí en esta pregunta, a veces algunas personas hacen como operaciones mentales si dicen cinco o dicen una o dicen ninguna o también hay quien ha llegado a decir, no, es que las manzanas no se toman, se comen. ¿Y quién habló de consumir las manzanas? Simplemente se, o que las manzanas pertenezcan a alguien. La pregunta es muy clara. Si hay tres manzanas y tomas dos, ¿cuántas manzanas tienes? Dos. Tengo dos manzanas. No es que sean mías, simplemente yo las tomo, tengo dos. ¿Por qué? Porque el verbo tomar no tiene nada más la excepción de beber líquidos, sino de asir, de coger las cosas. La siguiente pregunta, ¿cuántos animales de cada sexo metió Moisés en el arca? Las tres primeras personas que respondan van a tener el premio. Ahí están registrando quienes están contestando en el chat. ¿Cuántos animales? Ninguno. Porque el que metió los animales en el arca fue Noé. Aquí vemos cómo si estamos leyendo rápido y no nos están dando la oportunidad o no nos estamos dando la oportunidad de reflexionar, podemos cometer errores. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con el contexto. Si yo, en lugar de poner cuántos animales de cada sexo metió Carlos en el arca, pues no hubieran caído en la trampa. Porque aquí lo que sucede es que estamos los dos personajes que se mencionan, que es Moisés y Noé, son personajes bíblicos. Y entonces, como que sí nos queda que diga Moisés. Pero, pues, eso allí está está mal o la respuesta es ninguno porque el que metió los animales en el arca fue Noé. Y entonces, aquí, esto es un ejemplo nada más de la lectura reflexiva e y reflexiva. Para la ortografía nos sirve mucho más la lectura en papel y siempre y cuando también sea reflexiva, tratando de entender lo que leemos, buscando en el diccionario palabras que nos resulten desconocidas y también fijándonos en las peculiares ortográficas de estas palabras. Ahora, ¿cómo surge el método? Este método surge como producto de 17 años de investigación pedagógica y práctica docente. Esto es importante que lo mencione porque este no es un trabajo de escritorio. Es un trabajo que surgió en las aulas. Yo soy pedagoga y licenciada en pedagogía de la UNAM. Estuve trabajando nueve años en una escuela primaria y secundaria con el propósito a mí para lo que me contrataron fue para desarrollar un programa de caligrafía para primaria y de ortografía para secundaria. De hecho, a mí desde la secundaria me interesó la ortografía porque me di cuenta de que los maestros veían con beneplácito los trabajos de quienes escribían con buena letra y además lo hacían con buena ortografía. Te pasaban al pizarrón, te subían puntos y en general ya independientemente del contenido del trabajo ya había una buena percepción que obviamente se acrecentaba si el trabajo estaba bien hecho pero ya así como el ver trabajos o escritos de personas cuya letra no es legible nos da trabajo nos crea cierta frustración así también nos resulta favorable leer trabajos ver cosas escritas con buena letra y buena ortografía entonces este método surgió en la práctica es producto de estar incorporando palabras contenidos ejercicios que responden a las necesidades de la educación primaria y que se van dosificando en cada en cada grado para lograr como ya dije que en sexto grado el alumno domine el vocabulario y la ortografía necesarios para cumplir con éxito sus exámenes de ingreso a la secundaria ahora al decir también que esto surgió en la práctica yo me enfrenté a algunos obstáculos que fui salvando conforme iba inventando nuevas cosas o iba interactuando con los maestros de mi escuela y con maestros de otras escuelas para ver qué se necesitaba y cómo podíamos hacer que desde primer grado este método pudiera ser adoptado por los niños las maestras de primero me dijeron que no pusiera en los libros de primero todavía la parte de vocabulario donde los alumnos tienen que buscar el significado de algunas palabras en el diccionario yo pregunté entonces que por qué no lo iba a poner y me dijeron que porque a ellos todavía les costaba buscar palabras en orden alfabético en el diccionario entonces yo me aboqué a hacer una herramienta con la cual ellos pudieran dominar el orden alfabético en una semana o semana y media digamos en agosto cuando ingresan a la escuela para estar listos para buscar palabras en el diccionario si era necesario en septiembre cuando empezaban ya a hacer los ejercicios de caligrafía y de vocabulario que se hacen ya a partir de ese mes entonces me ocurrió hacer estas tarjetas que son tarjetas que tienen diferentes propósitos primero son palabras homófonas que es un aspecto de los aspectos de mayor incidencia de error aquí vemos que están destacadas con negrita las letras en las que el alumno se tiene que fijar como son alumnos de primero en lugar de poner coser dos puntos poner al fuego un alimento coser con ese dos puntos unir con hilo y aguja ponemos una ilustración alusiva a esta palabra y entonces ya el alumno no tiene que apenas están algunos consolidando su proceso de lectoescritura en primer grado o iniciándolo dependiendo de la escuela del sistema con esto ellos trabajamos con estas tarjetas primero con tres luego con cinco poniendo estas tarjetas en orden alfabético el primer objetivo es repasar practicar el orden alfabético este primer ejemplo es muy bueno porque a veces se basan en poner en orden alfabético la primera letra y a veces ponen primero coser con ese y luego coser con ese y se les dice que no que no es así y ya se dan ellos cuenta que se tienen que fijar en más letras y entonces van adquiriendo cada vez más experiencia en ese dominio entonces con esto se logra practicar el dominio del orden alfabético y agilizar la búsqueda de palabras en el diccionario con los alumnos más pequeños ahora este método que como ya dije surgió en la práctica docente fue dictaminado en la editorial por lingüistas con lo cual tenemos la garantía de que esto está actualizado con las reglas vigentes y que está hecho con el lenguaje más comprensible cuidando muchos detalles ahora cuando los lingüistas dictaminaron los libros hubo cuestiones que los lingüistas si tenían obviamente muy claro en los aspectos del lenguaje pero en la cuestión pedagógica por ejemplo uno de los lingüistas que dictaminó la obra dijo que este ejercicio que es un ejercicio del libro de primer grado que es un crucigrama dijo que este se tenía que quitar porque las respuestas al crucigrama ya estaban dadas porque aquí pues los alumnos tienen que poner aquí caballo aquí borrego perro que si se fijan las palabras que he dicho en este momento son palabras que tienen dígrafos y el objetivo de este crucigrama no es que adivinen las palabras porque aquí están las ilustraciones sino que ellos escriban en cada casilla una letra y se den cuenta que si donde está perro escriben una sola r va a decir pero o ahí van a van a decir que sobra un cuadrito y entonces el maestro ya puede decir ahí ah es que perro se escribe con doble r porque siempre debes escribir doble r cuando el sonido está entre vocales y es fuerte esto es importante no es nada más cuando está entre vocales sino cuando es fuerte el sonido porque para pero necesito dos casillas la palabra pero necesita cuatro casillas pero la palabra perro que va con doble r por el sonido fuerte requiere cinco casillas entonces este ejercicio tiene también el propósito de practicar la lateralidad de arriba abajo izquierda derecha que es necesario también que el alumno domine para escribir correctamente también los libros fueron dictaminados por otros maestros y así como este ejercicio se quedó en el libro de primero porque yo justifiqué debidamente sus beneficios pedagógicos para la escritura para la ortografía también tomé el consejo que me dio un maestro a también los lingüistas me dijeron que tenía que quitar de los libros los mandalas porque eran libros de ortografía de caligrafía y no de iluminar de colorear entonces yo ahí tuve que argumentar que los mandalas tienen diferentes propósitos y no están en los libros nada más porque ahorita estén de moda porque yo los manejo en mis materiales desde hace 20 años los mandalas van de la mano con la caligrafía porque si para colorear esto que este es un mandala de sexto grado no es un mandala que va a ser un niño de primero todo va dosificado de acuerdo con el nivel de maduración que los niños tienen para cada grado si un niño es capaz de iluminar sin dejar blanco sin salirse de la línea combinando colores una figura como estas su coordinación motriz fina necesaria para escribir se va a afinar tanto que ya el escribir con letra legible va a ser pues muy fácil entonces estos mandalas tienen un primer propósito que es fortalecer la coordinación motriz fina pero también son es un recurso que podemos utilizar con los alumnos que terminan primero de hacer la caligrafía o cualquier otra cosa que les estemos poniendo a hacer y empiezan a inquietarse que se quieren ir al baño empiezan a dar codazos al compañero de junto cuestiones de ese tipo cuando ellos tienen en sus cuadernos de trabajo algo para para trabajar como lo que es un mandala que es algo que tienen que hacer sin la dirección del maestro con total libertad esto lo relaja estimula su creatividad su sentido estético y el consejo que me dio uno de los maestros es que si yo ya estaba poniendo mandalas en los libros que los alumnos se tardaban varios días en terminar porque no les pondría les ponía acá abajo alguna frase positiva que ellos estuvieran viendo y así como algunos de nuestros alumnos a veces están sumidos en ambientes que les hacen bajar su autoestima porque les están diciendo a lo mejor tú no puedes o eres un tonto o cuestiones de ese tipo aquí en los mandalas abajo se ponen frases como por ejemplo en este de cuarto grado que dice me comunico eficazmente y logro todo lo que me propongo si un alumno está viendo eso mientras está dibujando por varios días el mandala pues es algo que así como algunos se creen las cuestiones negativas que otros les dicen pues ellos también pueden tener una influencia positiva de estar leyendo entre más bueno soy más recibo y más feliz me siento en los libros todas las frases son diferentes van variando también en cada grado y pues es así como el método se ha ido construyendo a lo largo de los años cada año aquí en la editorial si llegara a haber algo que agregarles algo que modificar porque hubiera cambiado alguna regla o hubiera alguna situación aquí lo hacemos entonces este es un método actualizado que está en constante evolución con la retroalimentación de otros maestros ahora vamos a a desglosar aquí lo que les había dicho de los pasos para tener una buena ortografía me refería a consultar el diccionario y páginas confiables y les decía que la tecnología pues nos da también excelentes herramientas yo les sugiero consultar el diccionario a través de esta aplicación gratuita esta versión electrónica del diccionario de la lengua española de de la real academia española este es el mejor diccionario que ustedes pueden consultar por muchas razones primero lo pueden ustedes tener en la palma de la mano es una aplicación gratuita que ustedes pueden bajar fácilmente entrando a la tienda de aplicaciones o si lo hacen desde su computadora simplemente poniendo diccionario RAE y van a ver algo como esto ya le dan descargar y lo pueden tener disponible en sus dispositivos porque es también este el mejor diccionario porque por ejemplo si yo les pregunto y esta pregunta es también para premio para las tres primeras personas que respondan en el chat cuál es la si yo tengo la duda de cómo se escribe correctamente esta palabra oscuro sin la B u oscuro con la B si yo necesito rápidamente esa respuesta voy a mi diccionario y estoy dando dos segundos para que contesten la palabra correcta y bueno aquí en el diccionario yo la busco y obtengo esta respuesta por eso es importante consultar el diccionario pero aquí voy a explicar cómo podemos sacarle el mayor provecho a esta versión electrónica que es muy completa si yo consulto una palabra y me vienen dos palabras como aquí la palabra que es considerada más vigente o la forma oculta es la que está hasta arriba que es oscuro sin la B lo que no quiere decir que oscuro con B sea del todo incorrecto pero si yo soy un maestro un profesional un padre de familia actualizado lo voy a escribir si la B porque la lengua tiende a simplificarse y cuando ustedes tengan duda de si una palabra se escribe con más o menos letras opten por la forma con menos letras aquí está esta abreviatura TB que significa también eso quiere decir que también puedo decir oscuro acá con letras verdes en este recuadrito azul viene el origen de la palabra que me dice aquí que es del latín oscuros y después aquí uno y dos son las acepciones que tiene esta palabra la primera que carece de luz o claridad y muchas veces me van a venir aquí con letras moradas y en letra cursiva ejemplos de aplicación de esas palabras habitación oscura es el ejemplo también se utiliza la palabra oscuro para referirse a un color de cierto tono que se acerca al negro y aquí nos ponen el ejemplo azul oscuro como vemos ya no lo están poniendo con B entonces no podemos decir que escribir oscuro con B sea un error pero sí que es una forma anticuada de escribirlo entonces vamos a optar por las formas más simples y más vigentes este diccionario nos da entonces los significados de palabras significados y forma de escribir palabras pero también nos da esto otro esto yo lo saqué cuando consulté la palabra mano estas son locuciones las locuciones son combinaciones fijas de palabras que tienen un significado así como las palabras simples y que si no lo sabemos podemos cometer errores en la palabra mano hay como veintitantas acepciones van a venir uno dos muchos hasta 26 o algo así no me acuerdo bien el número y después va a venir esto que son como doscientas locuciones que tiene la palabra mano que sería imposible que vinieran en un diccionario impreso entonces aquí veamos el primer ejemplo manos largas o mano larga se le llama así a la persona que tiene propensión a golpear a tomar lo que no es suyo es decir a robar o también al hombre que toque sin su consentimiento a una mujer se le dice mano larga en esas tres situaciones aquí están las tres acepciones entonces como estas hay manos libres manos limpias de primera mano muchísimas les digo que son doscientas o más entonces sería imposible que estuviera en un diccionario impreso por eso esta versión electrónica es la mejor opción por si esto fuera poco esta versión del diccionario nos da también la conjugación de todos los verbos aquí yo escribí soldar y aquí con esta flechita estoy indicando que aquí está el origen del verbo las acepciones pero si yo quiero ver la conjugación debo dar click aquí donde dice conjugar entonces aquí repasando esta versión electrónica del diccionario de la lengua española de la real academia española me da forma de escribir y el significado de palabras locuciones y verbos lo que no encuentro en ningún otro diccionario ni en ningún diccionario impreso así tan completo como esto ahora hablamos aquí de soldar y hay que tener mucho ojo con los verbos yo les pregunto ahora y a las primeras tres personas que respondan a esta pregunta en el chat les voy a enviar su premio ¿cómo es correcto decir yo soldo el tubo o sueldo el tubo damos tres segundos uno dos tres la mayoría yo diría que el noventa por ciento de las personas piensan que lo correcto es decir soldo el tubo de soldar pero no este es un verbo irregular y como ya dije pongo soldar doy clic aquí en conjugar y entonces me va a aparecer la conjugación esta es solo una parte de la conjugación para que ustedes vean que lo que les estoy diciendo es así aquí me dice que es yo sueldo tú o sueldas y vemos aquí que dice vos soldás este es el voceo que se utiliza en algunos países de centro y sudamérica que está del todo aceptado como lo vemos aquí usted suelda él suelda ella suelda pero no es nosotros sueldamos es nosotros soldamos ¿por qué? porque este es un verbo irregular entonces este diccionario también es útil para que yo corrobore la forma de escribir y las formas verbales conjugadas de diferentes verbos hago otra pregunta regalo para las tres personas que contesten primero ¿cómo es correcto decir copiar o copiar aquí en las escuelas también se confunden con estos verbos ya dicen copia la tarea del pizarrón y eso no es correcto si nos estamos referiendo al verbo copiar ya sea copiarle a otro alumno o copiar en el pizarrón la tarea porque yo puedo decir copiar de copia con i si me estoy refiriendo a eso pero también puedo decir copiar de copa si quiero decir que vamos a tomar por copas ah ¿qué te parece si vamos a copiar el viernes? entonces aquí podemos salir de algunas dudas de manera muy rápida y ágil el segundo paso es dominar las reglas invariables hay reglas invariables que yo sí o sí debo saber con esta imagen me refiero a dos reglas aquí las vamos a poner la primera antes de B y P escribe M no N como en estos ejemplos bambú antes de B escribo M herrumbre y cien pies que es este animalito que está aquí cien pies es una palabra compuesta de la palabra cien con N y pies pero yo aquí esa N la voy a cambiar por M porque esta es una regla invariable yo siempre pase lo que pase antes de P voy a escribir M así como lo contrario antes de V voy a escribir N aquí están algunos algunos ejemplos bugambilla que es esta flor convexo y en vez bugambilla es el nombre científico el nombre culto basado en el nombre científico de esta flor que en México y algunos países de Centroamérica se le llama bugambilia con M y B esto en el método en mis libros van a encontrar este tipo de palabras que tienen ciertas características que es importante tomar en cuenta y esto se explica en el libro en el que viene la palabra bugambilia esto es importante saberlo si yo por ejemplo soy botánico y voy a voy a hacer un artículo para que ahora los artículos que se publican en internet se ven en todo el mundo pues voy a escribir bugambilla porque este es el nombre más apegado al nombre científico el nombre bugambilia con M es un nombre coloquial que se puede utilizar sí de manera coloquial solo en los países en los que se acostumbra hacerlo así aquí tenemos otra palabra que me va a llevar a la regla que ya comenté hace rato que es escribe doble R con sonido fuerte entre vocales porta retrato en muchos estudios fotográficos veo que escriben portaretrato con una sola R cuando lo correcto es así y esta también es una regla invariable África Oscar estas son palabras esdrújulas nombres propios que están escritos con mayúsculas y las mayúsculas si se acentúan se acentúan siempre se han acentuado jamás ha habido una regla en el contrario y más adelante me referiré a eso con este grupo con este grupo de palabras me voy a referir a otra regla invariable que es la zeta se transforma en c en las palabras derivadas si yo escribo luz con zeta el plural luces lo voy a escribir con c lápiz con zeta el diminutivo lapicito es con c a diferencia de las palabras que tienen s como ganso y andrés tienen s en la última sílaba yo el diminutivo lo voy a hacer agregando nada más la terminación hito aquí la s no va a cambiar por c a los pequeños les decimos que las zeta y las c son amigas pero que no porque se están intercambiando pero que no se llevan con la s porque la s las palabras con s nunca van a cambiar a c o a zeta eso es algo invariable aquí en esto dame tres o cuatro ajos la regla es que la conjunción o no se tilda incluso como está aquí entre cifras esto se dice así antes porque si se escribía a mano podría y el la o estaba medio grande podía confundirse con el cero y alguien podía pensar que aquí en lugar de decir dame tres o cuatro ajos dice o diría dame trescientos cuatro ajos pero la conjunción o ya no se tilda y mucho menos se tilda sin lugar de números hay aquí palabras porque es en los dispositivos en las computadoras es diferente la o es más redondita que el cero que es más alargado además aquí se tendría que poner o minúscula como está que no tiene por qué confundirse con el cero otras reglas importantes casi invariables de ahorita vamos a decir por qué son casi invariables son las reglas de acentuación que todos nos las sabemos de memoria pero en el método yo lo manejo con estas tablas porque yo puedo saber que las palabras conocer la regla recitarla recitarla la mejor de memoria se acentúa o lleva tilde o acento escrito la palabra aguda que termina en ns o vocal pero qué pasa si yo no sé distinguir lo que es una palabra aguda ya no puedo aplicar la regla entonces en estas tablas se dividen las palabras en sílabas brújula fósil fusil y se subraya o se le pone marca textos a la sílaba tónica aquí si yo pronuncio la palabra con énfasis me voy a dar cuenta que la sílaba tónica es brújula porque no digo brújula tampoco digo brújula entonces la sílaba tónica es brú y aquí la tabla me está diciendo que yo debo poner tilde a todas las palabras esdrújulas tengo aquí dos palabras muy parecidas fósil y fusil la diferencia aquí es que la sílaba tónica está ubicada en un lugar diferente aquí es fósil es una palabra grave que debe poner tilde como la tiene aquí si termina en una consonante que no sea n o s como está aquí termina en la consonante l entonces debe llevar la tilde a diferencia de fusil que es una palabra aguda que como lo dice aquí la regla debo ponerle tilde si termina en n o vocal y esta no termina en n o vocal así que por eso no le pongo la tilde ahora hablaba también cuando vimos lo del diccionario de agregar la sigla r a e a las búsquedas entonces si yo pongo las mayúsculas se acentúan y agrego r a las búsquedas me va a salir aquí una respuesta directamente de la RAE que es del todo confiable y que dice que las mayúsculas siempre se han tildado poner atención a los detalles se refiere a el detalle por ejemplo de las palabras homófonas que ya vimos el ejemplo de coser y coser la tilde diacrítica que es algo parecido que aquí se diferencia la palabra mi si se refiere a la nota musical no lleva tilde tampoco si se refiere a un adjetivo posesivo te confío a mi grupo y si lleva tilde y esa es la tilde diacrítica o diferenciadora por eso se llama así si este es un pronombre si yo digo ese t es para mí ahí si le pongo tilde aquí menciono rápidamente que la palabra ti nunca lleva tilde aunque la veamos mal escrita en muchísimos lugares ¿por qué? porque es un monosílago los monosílabos no se acentúan a menos que sea de este tipo que se pueden confundir la palabra ti no se puede confundir con ninguna otra palabra porque solo existe como pronombre otros detalles a los que tenemos que poner atención son las abreviaciones aquí tenemos tiglas abreviaturas que distinguimos que son abreviaturas porque tienen punto y símbolos la primera es la sigla de disco compacto que se escribe así con mayúsculas sin punto con las letras C de mayúsculas también nos referimos al número romano 400 C de punto es la abreviatura de ciudad D punto C punto es la abreviatura de después de Cristo aquí me faltó poner el espacio entre el punto y la C y los de abajo sabemos que son símbolos porque no tienen punto es el símbolo del cadmio que todos estudiamos cuando vimos la tabla periódica en secundaria y el símbolo de la candela que es una unidad de medida de intensidad glomínica otros detalles son por ejemplo una sola tilde no es lo mismo que aquí que la directora le dijera al maestro de educación física vamos animales que el propio maestro malo de educación física dijera vamos animales o estas otras dos que aquí la única de las mismas palabras única diferencia la coma no es lo mismo decir vamos a comer niños como si fuéramos caníbales que utilicemos aquí la coma vocativa que hace que nos refiramos a los niños vamos a comer niños las características del método son cuadernos de trabajo amigables para leer en papel y escribir a mano donde se trabajan simultáneamente la caligrafía la ortografía el vocabulario y la redacción son libros que con comodidad podemos trabajar por la calidad de su papel y como están con su arillo para poder doblarlos y escribir así en algo pachoncito tienen metodología autodidacta donde se incluye una guía didáctica una dosificación mensual de los ejercicios y un material de apoyo complementario que está disponible en línea para evidenciar los avances que son exámenes y bancos de reactivos para dictados hay un acompañamiento cercano y permanente de de mi persona que ya les voy a comentar como que es en redes o por correo electrónico y una comunidad a través de la cual se está constantemente cultivando la cultura ortográfica hay un libro para cada grado como ya mencioné los libros tienen una guía didáctica con la cual tanto los alumnos como los maestros y los padres de familia van a estar de acuerdo van a estar atentos a las reglas del juego las prácticas aumentan gradualmente de complejidad se inicia siempre con la revisión de conocimientos premios como es en este ejercicio de primero donde nada más hay que poner una palomita porque los alumnos están empezando a trabajar con el libro y apenas están consolidando su proceso de lectoescritura en todos los libros hay estos ejercicios de preparación ejercicios preparatorios para adecuar la mano a la escritura al principio los había puesto nada más en los libros de primero pero ahora están en todos los libros porque los alumnos llegan así medio aflojerados de las vacaciones y es necesario que vuelvan a adquirir el tono muscular y la soltura para escribir a la vez que se traza la caligrafía se practican cuestiones ortográficas como aquí que es escritura de números y están resaltadas en negrita las peculiares ortográficas los libros vienen con letra de molde y con letra cursiva se pueden hacer en los dos tipos de letra que es la tendencia pedagógica actual o si la escuela está con letra de molde todas las prácticas en letra de molde o si es en cursiva en cursiva y por lo menos repasar el otro tipo de letra que no se hace para que ellos estén familiarizados de alguna manera con ambos tipos de letra al reverso de las prácticas de caligrafía están las tareas de vocabulario porque como ya dijimos esto tiene que estarse enriqueciendo ¿qué se hace? se buscan palabras en el diccionario este aquí es libro cuaderno de primero se busca el significado de la palabra largo corto grueso delgado ellos escriben aquí con sus palabras lo que entienden de esa definición y como eso no es suficiente para llegar al conocimiento profundo de la palabra hay aquí ejercicios de aplicación donde ellos tienen que primero identificar la figura con la palabra nada más y luego aquí algo más complejo que es completar oraciones yo aquí con las ilustraciones me puedo dar cuenta de eso pero tengo que hacer una lectura reflexiva para poder responder que el intestino delgado el intestino grueso es más corto que el intestino delgado por ejemplo a través de textos breves en estos ejercicios de vocabulario que los ejercicios van variando también se trabaja la comprensión lectora se practica la redacción porque primero aquí el alumno busca significados de palabras necesarios para entender este texto que es envidia ir empatía solidaridad lee este pequeño texto que ya le da muchas ideas sobre el tema y aquí tiene que escribir algo redactar algo que todos estos textos están enfocados a la convivencia pacífica es decir al fomento de valores a la convivencia armónica en el aula al final del mes hay una evaluación mensual donde se revisa el vocabulario que se vio en el periodo y se piden dos evidencias se producen dos evidencias que es un dictado y la redacción de un texto breve porque son dos formas de evaluar la ortografía con dictado para ver que el niño captó las peculiares ortográficas de palabras específicas pero también con la redacción de textos para ver que inician los textos con mayúscula que utiliza signos de puntuación que pone el punto final que va separando en párrafos ese tipo de cuestiones el método cuenta con rúbricas para valorar el trabajo de caligrafía y de producción de textos aquí con todos los aspectos detallados y con una sola página que se maneje por alumno en todo el ciclo se va aquí evaluando con diferentes colores y se puede presentar a los padres de familia a la CEP o al director o a quien lo pida los avances que está teniendo el alumno para que se vea que este es un método que genera una mejora continua también al final de las prácticas se presentan algunas actividades como esta que fomenta el razonamiento verbal que son las analogías que nadie nos enseña a contestar esto pero esto viene desde los exámenes de ingreso a secundaria el de preparatoria de universidad y también cuando nos hacen exámenes psicométricos para tener la oportunidad de obtener un empleo también nos ponen estas las analogías aquí por ejemplo vemos el ejemplo luciérnaga es a insecto como lagartija es a reptil es lo que hay que contestar y aquí son varios ejercicios para que esto se practique y cuando ya nos llegue el momento de contestar esto en ese tipo de exámenes de selección de exámenes de ingreso nosotros podamos hacerlo sin ningún problema además de que estos ejercicios aumentan el razonamiento verbal que hace que yo tenga eso una lectura reflexiva que me acostumbre a buscar palabras en el diccionario todo eso entonces imagínense el arroz de tiempo si ustedes ya tienen todo este vocabulario todas estas palabras todas estas oraciones debidamente construidas para hacer la caligrafía en un cuaderno de trabajo ágil entretenido en el que los alumnos van a estar contestando con facilidad practicando ustedes ya no tienen que andarse quebrando la cabeza de que palabras o como le haré en un tema tan vasto como este que ya comentamos que es el tema del lenguaje si los alumnos empiezan a trabajar estos libros desde primero practican en segundo en tercero en sexto tienen una muy muy buena ortografía que es ya tengo yo diferentes informes de la aplicación en diferentes escuelas y el 70-80% de los alumnos tienen una buena letra una buena ortografía y los errores son mínimos del 10 o 15% de todo lo que escriben imagínense lo que es esto un gran ahorro de tiempo y un gran recurso para que ustedes puedan complementar pues en las diferentes materias quien tiene una buena una letra elegible y una buena ortografía pues esto les beneficia en todas las materias además de que el vocabulario que se utiliza está también incide en las diferentes materias porque está tomado de lo que el alumno debe dominar en cada en cada grado con muchas palabras nuevas como es drones o palabras que se utilizan ahora que se van incorporando a la cultura general de nuestros alumnos de primaria les pediría que fueran pensando si tienen algunas preguntas porque vamos a a ir respondiendo preguntas ahora si ustedes quieren sentirse más seguros o seguras en la aplicación de este método a la vez que mejoran su ortografía ya dijimos que hay que practicar leer en papel y escribiendo a mano y que mejor que hacerlo en un cuaderno de trabajo actualizado que es 100 prácticas de ortografía para todos que es el libro que cree cuando los maestros me decían esto de que en los talleres aprendían mucho más que lo que habían aprendido en toda su formación docente que eso no es culpa de nadie sino porque simplemente como decíamos en los sistemas educativos ya se ha ido dejando esto de lado los libros de texto no se enfocan en cuestiones ortográficas de repente salpican por aquí algunas cuestiones gramaticales alguna que otra cosita ortográfica pero no hay un método sistemático que nos vaya haciendo tener un acervo ortográfico que se traduzca en esto la mejora continua de nuestra expresión escrita entonces este libro se llama 100 prácticas de ortografía para todos es un libro en el que hay prácticas de ortografía pero que también está enfocado a la redacción las 20 últimas prácticas son de redacción con ejemplos desde un lo más sencillo de redactar que podría ser un anuncio o un recado hasta un texto argumentativo que es el documento que piden ya para el ingreso de a muchas universidades o para ir mejorando en la carrera magisterial y ahí es otro aspecto donde vuelve a tomar importancia la legibilidad de la escritura porque si a nosotros nos piden redactar un texto argumentativo no nos van a dar una computadora para que lo hagamos esto lo vamos a tener que hacer a man y una vez más la legibilidad de nuestra escritura la riqueza de nuestro vocabulario el orden de nuestras ideas pues va a ser algo que va a obrar a nuestro favor o en nuestra contra este libro tiene solucionario en línea para que cada quien lo pueda contestar a su ritmo y se pueda auto evaluar con el solucionario que va a venir así con las respuestas para que ustedes si cometen algún error puedan regresar a ver en que se equivocaron y estar realmente construyendo una cultura ortográfica sólida y sentirse más seguras en la aplicación del método con sus alumnos de primaria un valor agregado de todo esto es el acompañamiento permanente que ustedes van a tener ya sea para dudas en cuanto a la aplicación del método o para la ortografía en general este acompañamiento está dado a través del correo electrónico al cual les pido me escriban las personas que dieron respuesta a algunas de las preguntas que hice y quieran que les envíe estos regalos útiles que es la memoria completa de las palabras homófonas como vieron coser con C coser con S son 100 tarjetas para repasar estas peculiares ortográficas de palabras homófonas pero también para practicar el orden alfabético con los más pequeños también les voy a enviar un prontuario ortográfico donde ustedes tienen las principales reglas ortográficas y aspectos en los que tienen que cuidar también les hablé de una comunidad esa comunidad es una comunidad que tengo en Facebook mi grupo de Facebook se llama taller de ortografía del idioma español ustedes pueden ingresar ahí también a quienes ingresen a este grupo y me pongan ahí que estuvieron en el webinario y me den un correo electrónico les voy a enviar estos regalos que ya mencioné como pueden ver ustedes aquí en esta imagen ahí constantemente se están publicando no nada más por mí sino también por otras personas que tienen amplio conocimiento del lenguaje imágenes como esta que nos dice que lo correcto es queramos con una sola R no querramos y aquí explica por qué entonces a través de estos flashazos de imágenes muy claras nosotros podemos también enriquecer nuestra cultura ortográfica hacer preguntas ahí estar interactuando para aumentar nuestra cultura ortográfica que va a ser en favor tanto de nuestra imagen personal como de la seguridad que vamos a tener para aplicar el método si es que decidimos adoptarlo en nuestra escuela primaria o si somos también padres de familia que ahora la escuela en casa pues ya vimos que los padres tuvieron que involucrarse mucho más en las actividades escolares de sus hijos también si la escuela no tiene adoptado el método yo como padre de familia puedo tener este recurso para en ratos libres o en ratos que quiero que mi hijo esté ocupado en cosas constructivas estando entretenido y disfrutando además de enriquecer su vocabulario su cultura ortográfica tener una letra más legible una mejor ortografía este es un libro que se puede aplicar de manera autodidacta porque como ya dije también las reglas del juego están en la guía didáctica que se presenta al principio entonces quienes quieran estos regalos escríbanme por favor a mi correo no me dejen sus correos ahí nada más porque yo no puedo estar leyendo necesariamente todos los mensajes o me tardo más es más fácil que ustedes me escriban diciendo que estuvieron en el webinario y que quieren esos recursos didácticos para que yo simplemente les responda enviándoselos lo más pronto posible que será sin lugar a dudas esta semana a más tardar el viernes no sé si alguien tenga algunas preguntas maestra Bosch gracias bueno agradecemos su participación en este seminario web y si ya tenemos algunas preguntas bueno también informarles a las personas que están aquí que de acuerdo a como usted les iba preguntando nosotros les pusimos ganadores en la parte donde dice respuestas de todas formas nosotros le haremos llegar los correos y los nombres de las personas que contestaron en tiempo y forma independientemente de las personas que después contactarán con usted y bueno la primera pregunta aquí es de la maestra Lupita Torres que dice ¿cuál es la ventaja de escribir con letra cursiva? bueno la ventaja hay dos ventajas principales de escribir con letra cursiva que es la primera es que al escribir de forma ligada se contribuye a evitar las inversiones de letras que algunos alumnos cuando están en el proceso de consolidación de la lectoescritura a veces confunden o escriben la B por D P por Q ese tipo de situaciones por otro lado es una letra que es más ágil para la escritura por ejemplo mi hija que llevó este método desde la primaria me decía cuando entró a la preparatoria que qué bueno que había aprendido la letra cursiva porque en la preparatoria ya tenía que tomar notas muy rápido que los maestros no esperaban a que los alumnos escribieran y que era mucho más rápido escribir con letra cursiva que con letra de molde entonces ahorita la tendencia es en la medida de lo posible y por eso los libros están así con los dos tipos de letra los alumnos escriban con los dos tipos de letra si bien que tengan uno dominante de acuerdo al criterio de la escuela del cuerpo docente del director que si tienen la letra cursiva que hagan todas los renglones con letra cursiva pero que por lo menos una vez repasen la muestra que está con letra de molde porque si bien la letra cursiva es más propicia para evitar las inversiones y para escribir más rápido también en carteles en anuncios donde la letra de molde es más legible hay personas incluso que no saben leer la letra de molde en estos también es importante que se sepa escribir con letra de molde ahorita se da a veces un choque de generaciones de quienes aprendimos a escribir con letra cursiva yo tenía un asistente que le escribía lo que tenía que hacer en letra cursiva y no lo hacía porque no entendía la letra hasta que me dijo es que no sé leer ese tipo de letra entonces yo le dije ¿por qué no me dices? le escribía en letra de molde y entonces ¿quién es más hábil y quién tiene más recursos? y más posibilidad de insertarse en diferentes medios quien domina más habilidades como en este caso los dos tipos de letra el maestro Rogelio Rodríguez de la Rosa dice ¿cuál es la aplicación del diccionario en el teléfono? sí para obtener la aplicación en el teléfono solo tiene que ir a la tienda de aplicaciones y escribir en el buscador diccionario RAE y va a haber una imagen como la que yo presenté que es diccionario de la lengua española o también puede escribir diccionario de la lengua española de la RAE y ahí le va a dar clic para instalar y descargar es gratuita y no ocupa mucho espacio en el teléfono e imagínense que gran ventaja de que yo en la palma de la mano puedo consultar una palabra sin que se den cuenta quizá los demás que no la sé o si estoy en el salón de clase y necesito esa información rápido porque es imposible que por muy duchos que seamos en la ortografía que conozcamos el significado y la forma de escribir de todas las palabras gracias maestra voz en la maestra Cherezada Tlapalmati pregunta ¿es correcto mostrar la raíz de la palabra en latino griego aunque no sea actualizado? eso también es una gran ventaja de esta versión electrónica porque es una versión muy actualizada y como vimos en el renglón que es de fondo azul clarito con letras verdes ahí nos viene la raíz de la palabra tal cual es eso no cambia el origen de las palabras no puede cambiar porque se originaron de uno u otro idioma y ahí nos va a especificar cuál fue hay algunas que fueron cambiando como por ejemplo la palabra yogur que dice del francés tal y este esta palabra del francés viene del turco tal entonces ahí vamos teniendo también información muy confiable sobre el origen de las palabras entonces gracias maestra José Luis Romero Reyes pregunta ¿bajo qué enfoque o paradigna está desarrollado su método? es un método multifacético enfocado en la práctica hay quien de repente dice ay pero estos ejercicios son los que nosotros hacíamos de caligrafía por ejemplo son los que yo hace en la primaria dice un papá cuando yo fui a la editorial a presentar los libros eso también me decía me decían ahí ay pero es que hay que poner unos ejercicios más modernos o tal no si yo voy a hacer que necesito practicar el trazo circular pues va a ser así en los ejercicios preparatorios por ejemplo de cuarto quinto y sexto se ponen ejercicios para como la trazar la roba y otras cuestiones pero esto es retomar estas cuestiones básicas que son muy importantes que hemos ido dejando de lado por abrir paso a cuestiones tecnológicas que está bien pero que no debemos olvidar estas cuestiones básicas que son la legibilidad de la escritura que no la vamos a tener si no nos ponemos diariamente bueno no diariamente pero por lo menos dos o tres veces por semana media hora cuarenta minutos a practicar que es lo que yo sugiero que se trabaje con el libro para poder cubrir el ciclo escolar viene dosificado por mes lo cual se adapta a cualquier criterio de la Secretaría de Educación Pública que si ponen evaluación bimestral trimestral yo junto mis meses y tengo la evaluación que para mí es muy muy grande un periodo de evaluación de este tipo de cuestiones básicas y tan puntuales tardar dos o hasta tres meses para evaluarlas entonces junto mis tres evaluaciones mensuales y yo tengo elementos con las las rúbricas y con la revisión que haga del cuaderno para decir al padre de familia con argumentos sólidos en qué aspectos el alumno está mejorando o en cuáles necesita una mayor atención entonces esto es un método surgido en la práctica que no está casado con una u otra tendencia pedagógica sino en la práctica constante leyendo en papel y escribiendo a mano que son las mejores formas de repasar de practicar la ortografía gracias maestra Mayra Moreno pregunta nos podría dar alguna estrategia para que los alumnos les quede claro lo de las palabras graves agudas y esbrúculas sí precisamente en este momento el tiempo es corto para dar con detalle las estrategias pero la estrategia es que yo la puse a partir de tercer grado la tabla esta que en algunos lugares he visto que le llaman SEGA para la forma como un alumno puede dominar la acentuación por regla de las palabras es primero tiene que aprender o practicar la división silábica de palabras después identificar esto es con pronunciación enfática la sílaba tónica aún más fuerte la subraya en la tabla y entonces se va dando cuenta de que si la sílaba tónica es la última va a ser una palabra aguda si es la anterior a la última o penúltima es una palabra grave entonces si yo tengo una tabla donde pongo varias palabras para que se realice ese ejercicio y estoy pronunciando como yo lo hice brújula para que distingan cuál es la sílaba tónica y hago la correlación no es brújula porque entonces la sílaba tónica sería ju y hago esto varias veces ya llega un momento cuando los alumnos lo hacen de manera automática ya no tienen que estar analizando ni la terminación de la palabra ni estar dividiendo así con tanta minuciosidad o pronunciando con tanto énfasis además las palabras que yo presento en ese tipo de ejercicios son palabras que tienen peculiares ortográficas que hay que recordar con lo cual además de practicar la división silábica estoy repasando palabras con peculiares ortográficas en mi método nunca van a haber palabras como pared que se escribe tal y como se pronuncia sin ningún reto sin ninguna peculiaridad ortográfica en la que yo me tenga que fijar siempre van a ser palabras como esa brújula que tiene dos peculiares ortográficas que es que se escribe con B y que tiene acento en la U porque es una palabra es brújula entonces esta estrategia me funcionó me funciona a mí muy bien desde tercer grado que empezamos a ver esto y hasta la secundaria así así lo manejo obviamente en la secundaria en los libros de secundaria con palabras pues más complicadas donde ahí el plus es ver el significado de palabras con las cuales yo tengo que enriquecer mi vocabulario para estar en posibilidad de que cuando yo termine tercero de secundaria tenga el vocabulario necesario para aprobar con éxito el examen de ingreso a la preparatoria que yo me basé en el vocabulario que se maneja en estas pruebas está en los libros de segundo y de tercero de secundaria entonces vamos esto por eso es un método vamos escalando desde que el alumno empieza a escribir en primero lo mantenemos de primero a sexto en primaria no nos olvidamos de ello en secundaria para que cuando el alumno ya vaya a la preparatoria tenga una ortografía a toda prueba y este el libro de 100 prácticas de ortografía para todos le llamamos para todos porque es para los maestros que quieran fortalecer su ortografía y sentirse más seguros pero también para cualquier persona que a partir de haber finalizado la secundaria quiera fortalecer su cultura ortográfica y tener la mejora continua de su expresión escrita que además el libro de 100 prácticas es un libro de consulta permanente gracias maestra bueno pues tenemos varias muchas felicitaciones muchos agradecimientos en cuestión de este taller que acabo de impartir bueno y bueno por el tiempo pues ya lo tenemos un poquito apresurado me voy a permitir leerle la última pregunta y de esta manera le cederé la palabra para que usted despida este seminario web muchas gracias maestra Alicia y bueno la maestra Irma Rocío Valdés pregunta si se decide tomar el curso por primera vez se recomienda empezar por el grado o se pueden tomar actividades de grados inferiores pues este método es eso también muy versátil me voy a referir por ejemplo al libro de primero cuando las maestras me decían a nosotros no nos ponga desde el principio lo de vocabulario yo les dije esto eso va a estar en el libro porque este es un método y tiene su porqué y si tú le enseñas al alumno cuando en los primeros días de clase a dominar el orden alfabético el alumno va a poder buscar sin ningún problema las palabras pero yo les decía dependiendo como les lleguen los niños del jardín de preescolar a primero conforme ustedes se vayan sintiendo cómodas en la aplicación de ejercicios pueden ir seleccionando las actividades que quieran realizar y dejar algunas que les parezcan complicadas o que requieran de una mayor consolidación del proceso de lectoescritura para después la idea aquí es si llevar más o menos los libros por grado aunque también en relación con lo que decía la maestra hay palabras que se repiten algunas palabras que metí por ejemplo en segundo se repiten en tercero o en cuarto porque esto es algo que si no se repite se va olvidando entonces sería importante que las maestras que están interesadas fueran a su a su librería trillas cercana para que vean los libros y vayan viendo cómo va va dándose la dosificación que se pide para cada cada actividad que además esto se fue viendo en la práctica entonces todo lo que yo necesito que el alumno haga está ahí por ejemplo mi directora me dijo una vez en un ejercicio que yo puse de palabras de piedras preciosas que lo puse porque hay un videojuego que las ocupa entonces puse palabras como lapislázuli que tiene tres peculiares ortográficas turquesa cuestiones así y puse coral que es una de las poquísimas palabras que que se escriben como suenan porque pues a mí me gusta mucho el coral entonces su sobrina puso en la definición coral grupo de personas que canta cuando el contexto era la familia semántica era piedras preciosas entonces para evitar que se incurran este tipo de errores a mí se me ocurrió poner ejercicios donde les hago que se den cuenta de los campos semánticos para que ellos escojan vemos que hay palabras que tienen diferentes acepciones que escojan la acepción que corresponde a la familia de palabras o al campo semántico sobre el cual se están buscando los significados entonces todo todo está dado ahí paso a paso y en la práctica es un método probado nuestra escuela participó en tres concursos estatales de ortografía yo realicé esto en Tehuacán Puebla cuando estuve viviendo allá y pues era porque la llevamos pues prácticamente robada porque nuestros alumnos de secundaria venían súper preparados en ortografía desde la primaria entonces cualquier cosa que les pusieran era ellos la podían hacer y yo fui organizadora de allí en Tehuacán de seis concursos de zona o de sector que eran concursos que no se hacían como los hacían algunas escuelas con cuestionarios donde se preguntaban a veces cuestiones más gramaticales que ortográficas sino en dictados como lo vieron en la fotografía que presenté dictados en pizarrones blancos donde estaban uno y otro alumno rondas e iban pasando a las siguientes rondas los alumnos que tenían el mejor número el menor número de errores entonces es un material muy versátil que les invito a conocer de manera física en su librería trillas más cercana para que ustedes se den cuenta de la versatilidad y las diferentes maneras las que ustedes lo pueden aprovechar y el gran tiempo que les ahorra tener ya ahí el producto de 16 años de investigación con palabras realmente significativas tanto para los programas educativos actuales como para la cultura ortográfica en general eso es todo por mi parte los invito a ingresar a mi taller de ortografía en facebook a escribirme a mi correo electrónico para estar en comunicación y poder es ser como dije un acompañamiento permanente para ustedes independientemente de que adopten o no el método que me gustaría mucho que sí pero por el simple hecho de estar ustedes en este webinario ya establecimos este este contacto y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer en relación con el método o con la ortografía en general y como pues ya decíamos hay 59 puntos de venta donde ustedes pueden ir a consultar los libros en físico para que vean el gran provecho que podían sacarles y el tiempo que les podían ahorrar y que realmente son una herramienta eficaz para la mejora de su expresión escrita tanto de sus alumnos como de ustedes muchas gracias por su atención y espero estar en contacto permanente con ustedes hasta pronto hasta pronto vamos a ver vamos a ver